Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este acto final del Congreso Inverso Innovaprofe y agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, que sé que estáis de evaluaciones, que estáis con el último aliento del curso. Y la verdad que se agradece que echéis este ratito con nosotros esta pequeña entrega de premios y sobre todo también esta pequeña intervención que vamos a tener con Noremi Zambrana previa a esa entrega de premios. Pero bueno, como vamos todos muy rápido, no me quiero extendernos mucho y voy a dar paso a Juan Antonio Aguilar por parte de GPI para que nos diga unas palabritas para quedarnos con buen sabor de boca en este final de curso. Juan, cuando tú quieras. Pues nada, pues buenos días a todos y una alegría por lo menos veros virtualmente, porque lo que nos hace falta es más fiestas y más juntarnos, porque cuanto más nos juntamos, más ideas surgen y más cosas vienen. Yo recordarlo de siempre, a mí los de la entrega de premios siempre me han dado un poquito de ardor de estómago, porque para mí todo el que se atreve, se muestra y se presenta, para mí debe de tener premios. Lo que pasa es que las normas son las normas y tiene más que poder haber un primero, un segundo y un tercero, pero para mí todos sois ganadores, lo diré ahora y lo diré después, cada minuto que se pueda. Por lo demás, agradeceros como siempre, agradeceros en el alma el trabajo que hacéis, agradecer a Dualiza Caizabán el apoyo que nos dan como siempre y al equipazo que tiene Dani por ahí, que si no tuviéramos ese equipo detrás, FP Innovación nos podría tirar para adelante de las ideas locas que surgen y que ponemos en marcha. Así que, bienvenido y vamos a por ello. Muchas gracias, Juan, por la parte que nos toca. Bueno, Miguel también, lo tenemos aquí, alguna idea loca, ya tenemos también para el curso 2024-2025. Así que, Miguel, por parte de Caizabán, pues todo tuyo, cuando tú quieras. Mira, yo creo que voy un poco en la línea que acaba de marcar, Juan Antonio. Quería agradecer a todos el esfuerzo que han hecho por todo, por participar en el Congreso Innovaprofes, por estar hoy aquí presentes, porque sabemos que es una etapa, un momento complicado. Y agradeceros sobre todo que os hayáis situado en la vanguardia de la innovación educativa, que estéis dispuestos a dar un paso adelante en un momento en que las cosas son complicadas por la cantidad de trabajo que tenéis. Y somos conscientes de eso, en un momento en que vais a tener que afrontar más retos, que a partir del curso escolar que viene tendréis que poneros con la dualización de todos los grados formativos de formación profesional, con la firma de los contratos de seguridad social, con la búsqueda de empresas. Aún así, habéis sido capaces de encontrar ese hueco para seguir formándoos. Es importante porque quizá no sois conscientes, pero la vanguardia de cualquier cosa no es consciente de que es la vanguardia. Vosotros ahora mismo estáis ahí delante, estáis liderando los procesos y aprendiendo a liderarlos con herramientas que van a ser clave, con herramientas digitales. Por tanto, desde nuestra parte, desde CaixaBandualiza, solo podemos agradeceroslo porque vuestro esfuerzo es al final lo que guía nuestro trabajo, vuestra motivación, vuestra ambición por seguir creciendo y por mejorar esa empleabilidad o ese aprendizaje de los estudiantes es lo que nos conduce. Decía Juan Antonio que gracias a todos, yo voy un poquito más allá, gracias a todos los docentes, gracias a formación, a FP Innovación, porque quizá sea el cerebro de todo este proyecto, podríamos decir que diversas son las piernas las que nos pueden llevar y nosotros seríamos el corazón, si quisiéramos hacer un símil un poco para ir acabando el curso. Por tanto, me repito, pero insisto, muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Muchas gracias, Miguel. Lo importante, como ha dicho antes Juan, es que seamos todo un equipo, donde ahí sumo también a los docentes y que poco a poco, sobre todo que no se vayan sintiendo solos y que vean que hay muchos profesores con muchas ganas, con mucha motivación, como tú has dicho, y sobre todo con ilusión de este cambio que estamos viviendo, de afrontar. Y bueno, para profesoras motivadas y con ilusión, pues bueno, tengo yo aquí a mi querida Noemí Zambrana, que últimamente la llamo para todo y ella siempre se presta. Así que sé que también se tiene que ir corriendo, 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 porque tiene evaluaciones, pero bueno, antes de dar los premios, pues bueno, tener una charlilla y que ella os hable un poquito de lo que viene y sobre todo la ilusión que ella lo muestra y con las ganas que quiere afrontarlo, pues lo quería ella transmitir. Así que Noemí, pues vamos con ese docente por el cambio y que empiece la fiesta. Así que todo tuyo. Pues que empiece la fiesta. Buenos días a todos y a todas. Bien, bueno, ya sabéis que a mí me encanta Mentimeter, así que si queréis ir ingresando en esta súper presentación de la fiesta que traemos, pues nada más que tenéis que escanear el código QR o introducir el código si tenéis la aplicación y simplemente introducir el código. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y a todas. Y por supuestísimo, gracias a CaixaBandualiza, a FP Innovación y a todo el equipazo de Diversia que es que da gusto trabajar con todos vosotros. Muchas gracias por contar conmigo para un día como hoy tan especial, un día de la fiesta de la educación y bueno, es que es la fiesta de la educación porque es que además de todos los cambios que se avecinan, que ahora hablaremos un poquito y cómo los podemos afrontar y el espíritu con el que lo afrontamos, es que además hoy probablemente casi todos terminéis las clases. Seguramente hoy sea el último día de vuestras clases, estamos de graduaciones. Aquí, por ejemplo, hoy no es el último día, me refiero al lectivo, es el lunes, pero como es festivo, pues yo estoy en mi último día de clase. Así que creo que es más motivo todavía para estar de celebración. Si no me decís nada, entiendo que está todo correcto, que se ve la pantalla y que todo el mundo tiene... Si queréis, Alicia, mira, si queréis copiar el código en el chat por si alguien se mete un poquito más tarde y que se pueda... Perfecto, no lo hacemos. Exacto, se pueda unir en cualquier momento, pues con el código no tendría ningún problema. La idea de usar siempre Mentimeter es que vosotros, que esto no sea una charla mía de media hora, sino que vosotros podáis interactuar y es una de las herramientas que más me permite tal cosa. Entonces, bueno, la vuelvo a utilizar porque voy a necesitar que estéis ahí, no que estéis solo escuchando. Docentes por el cambio que comience la fiesta, lo que decía, no solo todos los cambios que se avecinan, que para mí y supongo que para todos los profes, innovaprofes que estáis aquí hoy, supone un motivo de celebración, sino porque además se acaba el curso, un curso intensísimo y nos espera, pues, lo mejor, ¿no? Aparte de las vacaciones. Bueno, pues yo soy Nadie Mizambrana Domínguez, como ha presentado Dani, y voy a ser la maestra de ceremonias de esta fiesta de la FP. Y como siempre, bueno, yo soy profe de hostelería y turismo, soy de La Pública, estoy aquí en Málaga, en Elieja Arroyo de la Miel, y me encantaría saber de cuáles son vuestras familias profesionales, de dónde venís. Así que si ya estáis dentro de Mentimeter, me encantaría que fuerais poniendo por ahí de cuáles son vuestras familias profesionales. Ahí sale la. Me encanta, además, la lluvia de palabras me encanta, es chulísima. Porque cuantos más estéis de una especialidad, más grande va a salir. Así que a ver cuántos estáis de cada una y lo vamos viendo. Bien, hay compis de turismo. Comercio y marketing y sanidad, a la cabeza. Genial, creo que estamos poquitos, ¿no? Es que estamos en un momento crucial del final de curso, ¿eh? Es complicado estar todos hoy aquí. Genial. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos mis compis de estas familias profesionales tan maravillosas. Y, bueno, cuando me comentaron las charlas y me dijeron que diese un título, yo obviamente lo tuve claro. Yo quería que esto fuese una fiesta, porque yo sí creo que esto es un avance para la formación profesional y que tenemos mucho que celebrar y que, por supuesto, las cosas, si se toman así, ¿no? Se toman como algo positivo, algo que podemos utilizar a nuestro favor, algo que es mucho más fácil y más llevadero que si nos echamos una mochila a la espalda llena de piedras y nada más que vemos lo negativo. Entonces, bueno, yo quise usar este hilo conductor de fiesta, además, como ya sabéis, que se lleva ahora tanto, hasta en política se usa ya la palabra fiesta, pues yo dije, pues nosotros no íbamos a ser menos. Y es que también es un motivo de celebración, con todo lo que tenemos y lo que está lloviendo y no solo el confeti, que estemos aquí hoy, final de curso, que hayamos estado formándolo, que hayamos estado innovando y que hayamos estado creando proyectos y que estemos ya pensando en el curso que viene. O sea, eso es un motivo de celebración que chapó por todos vosotros, de verdad. Y bueno, este es un pequeño índice de lo que vamos a ver de esta fiesta, quién invitados vamos a tener, si va a haber invitados no deseados, como en todas las fiestas, cuál es el programa y si nos divertiremos en ella. Y bueno, antes de empezar, me gustaría saber cuál es vuestro nivel de ganas de esta fiesta de la FP que se nos presenta el próximo curso. Porque claro, a mí me interesa también saber si tengo aquí mucha gente súper positiva y con ganas de afrontar esto e irse de fiesta o tengo gente que se va a llenar la mochila de piedras y septiembre va a ser tremendo. Muy bien. Genial. Yo me imagino que veis las respuestas, ¿vale? No sé si... Ya hay una respuesta por ahí. No sé si alguien me puede confirmar que sí que se ven. Podéis además votar dos, ¿eh? Podéis hacer dos votaciones. O he puesto... Porque a lo mejor hay gente que sí, que está con agobio, pero ya no tiene ideas en la cabeza o tiene ganas. Se pueden las dos cosas, ¿eh? Yo puedo tener muchas ganas, pero sin embargo tenéis esa incertidumbre. Por lo pronto veo que hay mucha gente con ganas. ¡Qué guay! Venga, os doy un segundillo más que votéis. Bueno, pues en principio... Habéis votado casi todos. En principio el 82% está ya con ideas en la cabeza. Me encanta porque yo creo que estaría ahí también en esa columna. Y bueno, ¿qué fiesta es esta? Pues una fiesta que nos han montado aquí, a la que nos han invitado y bueno, que tenemos que tirar para adelante con ella, ¿no? Se nos avecinan muchas cositas y tenemos que afrontar nuevos retos. Cuando hablamos de esta nueva FP, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Qué pensáis? Todo lo que viene a partir del curso que viene, una respuesta rápida. Lo primero que se os pase por la cabeza, por ejemplo, no sé, oportunidad o desasosiego, no sé, algo. Quiero saber qué es lo que opináis. Mira, eso. Efectivamente. Venga. Y pueden ser también cosas de, pues no sé, incertidumbre, exacto, precipitado. Creo que estamos todos en la misma línea, ¿eh? Yo creo que esto al final... Por eso esto es una cuestión muy de enfoque. Porque al final todos tenemos una perspectiva que es lo que está pasando realmente y va a ser una cuestión de enfoques personales lo que haga que esto sea una oportunidad o sea realmente algo semitraumático. Qué bien. Falta de apoyo, esfuerzo, empleabilidad, preocupación por empresas. Esta es muy importante. Desafío. Esa me encanta. Nuevo paradigma. Energía renovada. Hay un poco de todo. Me gusta. Es así. Realmente es así. Y todo esto para allá. Para allá. O sea, si ya vamos todos corriendo estresados y esto y lo otro y queremos abarcar todo tal, pues nos vienen estos cambios un poco sobrevenidos, ¿no? Está yendo todo muy lento y tenemos esa incertidumbre y aunque seamos de comunidades distintas, seguramente estemos todos en la misma situación. Bueno, ¿qué invitados vamos a tener en esta fiesta? Pues mirad, obviamente la FP dual. Yo creo que este es el carácter más importante de los cambios que se avecina y es que toda la FP, cuando hasta ahora era a solicitud de los centros y de aprobación de un proyecto, pues es que todos pasamos a ser dual. Lo cual ya sabemos lo que implica la prospección de empresas, los alumnos más tiempo en las empresas y, por supuesto, cambios en los módulos profesionales. Donde nosotros impartíamos los módulos profesionales de una manera, vamos a tener que cambiar porque es que ahora van a estar mitad en el aula y mitad en la empresa para el mismo módulo, con lo cual, imaginaos. Pero es que además tenemos módulos profesionales nuevos. Es tremendo. Tenemos varios módulos que son totalmente, bueno, pues desconocidos para nosotros, aunque muchos de ellos ya impregnaban ciertos de los módulos, como puede ser el de sostenibilidad, incluso el de digitalización, impregnaban como transversalidad muchos de los módulos. Pero, ostras, es que ahora tenemos que programar estos módulos. ¿Vale? Y además son unos módulos que van a durar poquito y que, bueno, tienen el riesgo también de convertirse en una horita libre a la semana. Ahora hablaremos un poco más de esto. Por supuestísimo, cambios metodológicos y de evaluación. Y uno va con el otro. Todo lo que viene va a tener que tratar mucho con las metodologías activas y con la evaluación criterial. Es que no nos va a quedar otra, porque vamos a tener que evaluar al alumnado en la empresa. Entonces, esto es un desafío también para muchas personas que hasta ahora no se habían unido a este barco, no se habían subido a este barco. Y, por supuesto, sinergia y unión. Es decir, vamos a estar con las empresas al 100% y vamos a tener que estar con nuestros compañeros al 100%. ¿Qué traen estos cambios, estos invitados, que no los he querido llamar cambios, sino estos invitados que traen consigo? Pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? Prospección de empresas, lo primero que nos preocupa. Esto es lo que más nos preocupa, porque, bueno, pues hay determinadas familias profesionales y yo creo que puedo incluir la mía y especialmente a los guías de turismo, que nos cuesta mucho trabajo que entren en empresas de guía. Primero, pues porque son empresas muy pequeñitas y, segundo, pues porque no hay tantas realmente. Al final terminan en hoteles y haciendo otras tareas que, bueno, realmente no son para las que han estudiado. Esto es un problema, pero lo vamos a solventar porque para eso estamos aquí en esta fiesta. Alta presencia del alumnado en las empresas. El alumnado tiene que ser un valor o un activo de un gran valor para la empresa. El alumnado no puede ser una persona que tenemos ahí porque tengo el compromiso y no. El alumnado tiene que aportar a la empresa. Entonces, esto, porque claro, si va a estar ya, estamos hablando de tres días a la semana en una empresa durante tres meses, tiene que aportar algo. Bien, entonces, esto va a ser también interesante. Sacar ese potencial, gestionar ahí ese talento para saber qué alumno, a qué empresa y qué es lo que tiene que hacer el alumno en la empresa para ser uno más y no un alumno. Nuevas programaciones. Esto va a ser tremendo. En septiembre vamos a estar todos locos con las nuevas programaciones porque va a cambiar absolutamente todo. Y yo sé de compañeros que tienen programaciones desde hace diez años que, bueno, pues que tienen que rehacer todo este trabajo desde cero y que no será fácil en muchos de los casos para muchas personas. Evaluación criterial, como decía, sí o sí. Es decir, el alumnado va a desarrollar o va a adquirir unas competencias en la empresa y unas competencias en el aula que van a ser distintas, complementarias, pero distintas. Y estos son los resultados de aprendizaje. Es decir, ahora ya sí que sí, por fin vamos a evaluar siguiendo los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Que ya hay muchos propes, como casi todos los que están ahí detrás, que seguro que ya lo estáis haciendo, pero pensar la de gente que no lo estaba haciendo. Entonces, esto va a suponer un cambio brutal para un salto de calidad en la formación profesional. El entreno de las hardies of skills, es decir, las competencias personales y sociales que los alumnos van a tener que desarrollar. Igual, esto transversalmente lo hemos ido trabajando siempre, pero es que si ahora vamos a tener una persona en una empresa durante dos años, más nos vale que esto se entrene y que esto sea algo que realmente para nosotros sea un objetivo didáctico más. Bloques horarios adaptados a la dual. Esto también va a traer historias, porque dos días aquí, tres días allí, cómo me organizo, cómo hago este RA si el otro RA no lo va a hacer en la empresa hasta enero. Aquí va a haber mucha amiga. Sostenibilidad y digitalización, ya lo hemos hablado, dos módulos completamente nuevos que corren el riesgo de convertirse en la María, porque va a ser una hora a la semana cada uno y me daría mucha pena que esto fuese así, pero es muy probable que entre el estrés, el agobio y todo lo que vamos a tener, estos módulos puedan quedar ahí un poco más descartados. Entonces, se están dando muchísimos cursos de formación y hay que subirse al carro de estos dos módulos, porque es que además no pueden ser más bonitos y más interesantes y más útiles. Un proyecto intermodular, este me encanta. O sea, si nunca has querido trabajar por proyectos, se acabó. Ahora sí que sí. O sea, ahora tienes que trabajar, pero es que además tienes que trabajar probablemente con otros compañeros. Y digo probablemente porque también puede ser que tú des dos módulos o impartas dos módulos y quieras hacer un proyecto intermodular con esos dos módulos. Pero vamos a pensar que queremos colaborar y que queremos hacer ese proyecto entre profesorados. Los profes de IP y de idioma, os vais a imaginar la que tienen encima, ¿no? Cambio total, en fin. Y por supuesto, esto no va a venir el año que viene, pero va a venir después. Que nos vamos a encontrar con alumnos con resultados de aprendizajes superados. Porque quien tenga o quien obtenga microacreditaciones con los grados A va a tener resultados de aprendizajes superados. ¿Qué hacemos ahora con esas personas? Imaginaos el desafío que esto supone. Entonces, entre todo esto va a haber o tenemos ya invitados no deseados, como por ejemplo las normativas autonómicas, señores, que no salen. No sé, en vuestra comunidad autónoma, pero nosotros recibimos ayer los borradores. Ayer, y es un borrador, es decir, tenemos ahí un follón con la normativa que no nos deja avanzar, ¿no? Tienes ahí esa barrera, ese filtro que no te deja seguir. Y esto supone, obviamente, el pensar, por ejemplo, como he puesto ahí, que vamos a tirar para adelante para, a lo mejor, tirar para atrás. Va a suponer muchísima burocracia. Una de las cosas que siempre dicen los profes que han llevado dual, yo tengo amigos que han llevado dual muchos años, es que tienen mucha burocracia. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a esa burocracia. Y, por supuesto, pues incertidumbre, desconcierto, puntos de vista diferentes entre compañeros. Imaginaos un equipo docente, pues, donde, como yo puedo decir, hay que trabajar metodología activa. Y antes yo, pues, trabajaba metodología activa. Ahora van a tener que trabajar ellos metodología activa sin, a lo mejor, estar en el barco, ¿no? O sin saber, o tener laguna. Imaginaos el follón que va a ser esto. Salir de nuestra zona de confort. Yo, es que para mí es un motivo de fiesta. Por eso, pero bueno, hay mucha gente que es verdad que esto supone, pues, dedicarle más horas al trabajo de las que le gustaría. Y ahí está. Muchísimo trabajo. Vamos a tener mucho trabajo. Entonces, ante este panorama, ¿cuál es el programa de la fiesta, Noemí? Pues, mira, el programa de la fiesta es muy fácil. Una innovación, ¿sí? Aquí está InnovaProfe. Entonces, yo aquí no me voy a enrolar mucho porque ya sabéis lo que supone innovar. Supone, pues, todo lo que hemos dicho. Nuevas metodologías. Ya no son nuevas. Son metodologías activas porque el alumnado necesita un papel participativo y porque el alumnado necesita aprender haciendo. No podemos ya tener a ese alumno seis horas al día mirándonos qué bienvenimos, qué maravillosos somos, qué exposición más chula he traído y qué gran transmisor de conocimiento soy. Olvidarlo. El alumno ya tiene qué hacer. Porque es que luego va a la empresa y no va a estar sentado escuchando a nadie. Tiene qué hacer. Entonces, bueno, pues, ahí nos van a obligar un poquito a que innovemos si no lo habíamos hecho ya. Y, por supuesto, por supuesto, unirnos. Esta es, digamos, la clave de la fiesta. Esto, independientemente, puede que nos salga o puede que no, pero juntos nos va a salir seguro. ¿Vale? Entonces, yo siempre he sido de las innovadoras, como decía Dani, yo llevo años trabajando en las metodologías activas, trabajando, yo creo que he tocado todas las estrategias didácticas, el aprendizaje de servicios, bueno, por supuesto, los proyectos, los retos, en los juegos, nosotros hemos hecho también que mira que es difícil hacer un serious games en turismo, pues lo hemos hecho también. Entonces, yo siempre he sido innovadora. En evaluación también, siempre he trabajado con criterios, siempre he trabajado con los resultados de aprendizaje, siempre he estado formándome. Hoy estoy aquí, estoy dando una charla a vosotros y hace tres días pues estaba yo detrás escuchando a otro compañero. yo creo que esto al final es una formación horizontal que todo el mundo tiene algo que aportarte y que ni nadie es más ni nadie es menos sino que entre todos podemos sacar algo muy bonito. Y luego, no tengo miedos o me los he quitado, creo que me los he ido quitando y por supuesto no sé decir que no, ¿vale? Si conocéis algún curso para aprender a decir que no, pues ahí tenéis mi contacto, por favor, porque esto es muy necesario. Yo necesito aprender a decir que no. Pero bueno, me gusta, me gusta decir que sí, ¿qué queréis que os diga? Me faltaba la unión, es la unión que me faltaba. Siempre he sido de tirar yo del carro y bueno, pues sola llegaré antes. Eso es un proverbio que sí, que tiene mucha razón, pero es que juntos llegamos más lejos. Obviamente se llega pues más lentamente. Tras el curso de innovación de FP&E Learning que dimos o que ha terminado hace poquito, que hemos dado con Pablo Peñalver en el que hemos diseñado proyectos de innovación que vamos a llevar a la realidad, pues me he dado cuenta de un montón de cosas que también os las quería transmitir y que supongo que vosotros lo habéis o lo estáis viviendo ya a través de este curso y de vuestra propia práctica, ¿no? Que es que yo le pedí a mis alumnos cosas que yo no hacía como es el trabajo en equipo. Yo siempre trabajo en equipo y tengo mucha gestión con el alumnado sobre el trabajo en equipo, mucha, porque sabéis lo difícil que es y sin embargo yo no lo hacía. Yo, mi metodología, mis proyectos, ahí a llenarme la mochila de cosas, pero realmente yo no pedía ayuda, no luchaba por un equipo, yo pensaba que era más rápido si lo hacía yo. Entonces, también he descubierto que hay aspectos que pensaba que era solo para la universidad y resulta que no, que los profes de FP podemos innovar, sacar proyectos de innovación, unirnos, solicitar ayudas, entrar en concursos, en premios, entonces, ha sido una pasada este curso y poder darme cuenta de que esa parte que me faltaba era como un clic que tenía bloqueado y hemos desbloqueado a través de este curso. Ahora sé que si quiero llegaré más lejos siempre que sea en equipo. Nos divertiremos en la fiesta si somos capaces de afrontar los cambios sin dejar de sonreír, ¿vale? No podemos ir con cara de apio como dicen mis alumnos porque hay muchos cambios y hay que ver ayer cheto la tarde. Nada, entramos por la puerta del instituto o nuestra mejor sonrisa. Me parezca que no ha pasado nada. Miramos el lado positivo de todo esto, encontramos oportunidades para crecer, nos comprometemos y lo demostramos porque no podemos estar trabajando en grupo y no tener esa responsabilidad individual y grupal de decir, oye, mira, yo no he podido estar en esto y en esto porque estoy hasta arriba pero ahora voy a, yo voy a hacer lo siguiente y eso es otra habilidad que los profesores tenemos que aprender. Entendemos que sí en nuestro trabajo y esto me encanta recalcarlo es que creemos que nuestro trabajo es ir, dar clases e irnos. No, nuestro trabajo implica muchas horas de formación, de diseño y de querer hacer las cosas mejores. Aceptar que la sociedad está cambiando y que va a seguir cambiando otro cambio que necesitamos meternos en la cabeza y por supuesto que nos sumemos a la fiesta. Vamos a ir rápidamente por aquí que quiero que me digáis cómo veis después de que me gusta eso, que no sea solo yo, un monólogo. ¿Qué opináis? ¿Crees que innovar y trabajar unidos van de la mano? ¿Qué dificultades veis? ¿Cómo afrontáis esta nueva etapa de la FP? Algo así rapidito para poder seguir que ya me quedan muy pocos y os voy a dejar con vuestros superpremios. No sé si queréis... El código Mentimeter está en el chat y Noemí quedan dos minutos. Sí, gracias. No te preocupes, ya lo tengo ahí genial. Sí, es que tengo evaluaciones. Yo también, como me imagino, como todos vosotros estaréis hasta arriba. Bueno, no sé si es que no os atrevéis a... Ah, vale. Ah, no, bueno, no puede votar nadie porque nadie ha puesto nada. Ahí va. Genial. Exacto. Venga, ¿alguno más? Así para que... La innovación va a ser o debe ser un proceso colaborativo. Es lo que os decía, si es que yo toda la vida me he pegado trabajando sola hasta que me he dado cuenta que no, que no era la... La clave no era trabajar sola, la clave era unirnos. Y luego hay proyectos buenísimos por ahí. A mí a la mente ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo se me viene. Por supuesto, el Esteo Comunica que es de marketing, que es de un aprendizaje servicio y luego también, por supuesto, de mi familia profesional, Adela, con su límite cero tours que ya hemos hablado para hacer alguna colaboración, empezar con algo pequeñito porque, bueno, al principio vamos a tener muchos cambios y ya os digo, hay que ser conscientes de hasta dónde vamos a poder aportar para luego no dejar a nadie pues con una sobrecarga por nuestra culpa, ¿vale? También hay que ir ahí con pies de plomo. Exacto. Bueno, pues entonces estamos todos en el mismo equipo. Exacto. Eso es. Claro que sí. Qué bien. Muy bien. Pues creo que, creo que todo, en todo sale la palabra equipo. Así que estupendo. Estamos todos en la... Esto era para que nos votáramos de las respuestas que más nos hayan gustado. Me lo voy a saltar porque a mí me han gustado todas. Creo que todas son necesarias. Y os quiero repetir la pregunta. Después de estos minutillos que hemos hablado, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis ya de party? ¿Estáis con las ganas aumentando en vuestra cabeza? ¿Vais a necesitar otro tipo de estímulo? ¿O no cuentas conmigo para esta fiesta? A mí no me llamen más para esta fiesta. Genial. Seguro que sí. 50-50 de las dos primeras. Estupendo. Pues estamos todos, estamos todos en el mismo barco. Sí que sí. Y bueno, pues como todas las fiestas necesitamos una canción. Entonces yo quería enseñaros también muy rápidamente porque tengo que salir corriendo. Quería enseñaros una, una, bueno, una IA que no sé si estáis utilizando o si la habéis utilizado que es uno. Y bueno, yo, mi primera idea fue haber hecho una, una canción entre todos que cada uno hubiese puesto una frase que sea significativa para él o para ella. Pero como sabía que no iba a tener tiempo porque yo me pongo a hablar de educación y se me llena la boca y yo sabía que no me iba a dar tiempo a esto en media hora. Yo la diseñé ayer. No sé si estáis viendo ahora mismo mi pantalla si me podéis confirmar. ¿Estáis viendo su uno? Sí. ¿Veis uno, no? Genial. Vemos la Ibrary. Bueno, sí, sí, vemos la Ibrary. Sí. Vale, esta es mi mini biblioteca de su uno porque esto lo comenté antes de ayer. Y bueno, lo que he hecho simplemente es en CharGPT le puse las directrices como, bueno, yo quiero que me crees una canción pues que incluya estas palabras, ¿no? Y le puse innovación, equipo, cambios, tal, la empresa y esto fue lo que me salió. Y quiero por lo menos, os la voy a compartir porque la verdad es que me encanta. No sé si me seguís en redes sociales, bueno, solo le colgo en el Insta, ¿no? pero es muy, muy chulo. Esta la voy a compartir. Ha quedado chulísima y la verdad que podría ser Why Not nuestro himno de este cambio. Lo que no sé si se va a compartir el audio porque no le di al final a compartir audio. Entonces, mejor, como voy justilla de tiempo, directamente os la dejo y la veis y oye, que si la queréis utilizar, pues para vosotros. Simplemente la tenéis en el link, ¿vale? Muy chula y habla de todos los cambios que vienen. Así que, nada, chicos, chicas, muchas gracias, mucha suerte a todos. Yo sí os quería transmitir también que, como ha dicho Juan, esto, bueno, al final hay que decir uno, dos y tres, pero que realmente todos sois ganadores porque si estáis aquí hoy con la que está cayendo, con el tiempo que tenemos, cómo vamos y estáis aquí hoy y habéis innovado en estas últimas semanas con lo que tenemos al final de curso, es que ya sois ganadores, ya sois docentes por el cambio. Así que, enhorabuena y si queréis que sigamos compartiendo y que creemos juntos, estemos en contacto, que creo que al final es lo que tenemos que hacer, ahí tenéis mi código QR de mi Instagram donde yo contesto a todas las iniciativas que me llegan, yo no sé decir que no, ya lo he dicho, así que, por favor, no dejéis de crear, de conectar y de innovar, ¿vale? y de compartir. Mucha suerte a todos. Muchas gracias, Noemí, que sé que te tienes que ir corriendo. Sí, perdón, me quiero quedar, pero no puedo, lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, vamos a la parte ya más formal, más seria, vamos a decirlo así, y es la parte de los premios y bueno, me vais a permitir que como siempre, pues bueno, le damos un actita, que siempre hacemos un acta, ¿vale? Que somos muy formales aquí y nada, y como ha dicho Juan, ha dicho Noemí, la calidad de los proyectos ha sido muy alta, ¿vale? Al final, bueno, no se presentaron todos los que esperábamos, pero los proyectos que entraron, la verdad, que fueron de una calidad muy, muy alta. así que voy a pasar a leer el acta y empezamos con los premios, ¿vale? En Málaga, 21 de junio de 2024, se celebra de manera virtual el acto de entrega del congreso Inverso y Nuevo Profe, organizados por CaixaBand, Dualiza e impulsado por FP Innovación. Dicho hackatón se celebró de manera intensa los días 23 y 24 de mayo, con más de 315 inscritos, de los cuales llegaron a entregar la hora final marcada en las bases, la cual era a las 3 de la tarde, hora península, el día 27 de mayo, perdón, y 15, y a las mismas horas en las Islas Canarias, 120 participantes, lo que equivalen alrededor, alrededor no, 12 proyectos innovadores. De los 12 proyectos han sido valorados por un jurado de docentes profesionales relacionados con el emprendimiento y la innovación social, siendo los componentes del jurado Juan Antonio Aguilar Márquez, miembro de y emérito de FPI, Noemí Zambrana, docente de Lía de Arroyos de la Miel, y Jesús Pedrero Márquez, miembro de Diversidad Consulting. El jurado ha valorado con puntuaciones del 1 al 5 a los 12 proyectos, basándose en los siguientes ítems. Número de módulos profesionales implicados, número de resultados de aprendizaje implicados, detalles del proyecto, redacción y redacción y impresión general y uso de metodología activa. Además, y como viene recogido en la base del concurso, se han tenido muy en cuenta que la idea surgiera a lo largo del evento y que los proyectos presentados no tuvieran un trabajo previo realizado con la intención de preservar la igualdad de oportunidades de todos los proyectos en esta actividad. Tras la deliberación del jurado y sumando a las valoraciones individuales de cada miembro, se ha decidido premiar a los tres mejores proyectos. Antes de decir los tres mejores proyectos, mi compañera Alicia pues va a decir en qué costan los tres premios. Así que, Alicia. Gracias, Dani. Pues nada, recordaros aparte de que los tres primeros ganadores tendrán un diploma acreditativo de que han sido los premiados de este Congreso Inverso y Noaprofes, comentaros también aparte del certificado pues el premio metálico dentro de lo que cabe, ¿no? Que sería primer premio cheque-regalo en Amazon 750 euros, el segundo premio 500 euros en cheque Amazon y tercer premio cheque-regalo de Amazon en 250 euros. Vale, si alguno nos dice por qué no damos el dinero en metálico y por qué en cheque Amazon, lo damos en cheque Amazon porque si no tenéis que declararlo hacienda. Si dieramos el dinero un 15% se llevaría hacienda, entonces entre que tampoco es mucho dinero ojalá no nos gustaría fuera mucho más, pero bueno, por lo menos para comprarnos algo o para el veranito nos viene bien. Bueno, pues vamos con el tercer premio que lo va a dar otra vez mi querida compañera Alicia Cuorto, miembro de Iversia Consulting, así que Alicia, dinos el tercer premiado. Muchísimas gracias, pues si me permitís voy a compartir pantalla primeramente. Dando un segundito que los momentos de tensión también se agradecen, ahí esos nervios que ya están latentes. Un segundito. Vale. Un segundito. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de qué le ha parecido la experiencia antes de que entreguemos estos premios? ¿Alguien que se atreve a abrir el micrófono? Estás nervioso. Estás nervioso, pues me tenéis que dar un minutito. Bueno, vamos a ver. Si no lo decimos, No, sin problema, aquí estamos. Ya está. Vale. Pues, el tercer ganador del Congreso Inverso y no aprofes es... El tercer puesto es el equipo 21 y es Tirán Lolanc de Elche Alicante, Hostelería y Turismo. Gloria Ferrandis, Raúl Soria García, Elena Belén Alarcón, Maite Benito, Roca Mora, Salvador Llopis, Esteve. Este proyecto consiste en la creación del establecimiento de alojamiento turístico sostenible, cuyas características decidirá el grupo después de un análisis del sector. Enhorabuena, es el tercer premio. ¿Quién está por ahí? Activamos el audio, por favor, unas palabritas. Buenas, Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos muy emocionados, porque ha sido duro el trabajo, pero muy motivador. Mereci la recompensa. Nos consta, nos consta que fue duro y más al final del curso que estamos y ese sobreesfuerzo, pero bueno, enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. La verdad es que hemos aprendido, hemos aprendido, buenos tutores, buenos mentores. Bueno, bueno, enhorabuena y bueno, hablamos con Caixa y le dijimos que se fueran preparando, que vienen con muchas ganas los docentes para las convocatorias de Caixa y la del ministerio, así que lo van a tener realmente complicado, igual que lo hemos tenido complicado nosotros en estos premios. Bueno, pues enhorabuena, feliz verano y bueno, nos pondremos en contacto con vosotros para que nos dejéis vuestros correitos para pasaros los premios, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo, segundo premio que lo da mi querido amigo Juan Antonio Aguilar. Bueno, pues, no sé si estáis ahí, a mí el segundo, estoy leyendo aquí el acta y me encanta, además de ser un proyecto intermodular, además me encanta porque conozco al equipazo que hay detrás y además me encanta porque además de aprendizaje por proyectos, aprendizaje por retos y todo lo demás, en este caso incluye una cosa que a mí me encanta en todos los proyectos que es incluir aprendizaje en servicio. Es un proyecto que lo que pretende, me voy callando el nombre de quienes son, lo que pretende suplir las carencias de apoyo y prevención de los colectivos sociales más vulnerables en el ámbito de la salud. Genial, genial, genial. Estar que los alumnos se impliquen apoyando a la gente que tiene problemas para acceder a un servicio de salud y demás es genial. Y el premio, por supuesto, es para el equipo número 79 dirigido por una supercapitana, Beatriz Alba Raya, del CIDEP Atlántida de Granada, formado por Beatriz Alba, Nuria Medina, Andrea de la Hoz, Alba Jiménez y Miguel Herrera. Menudo equipazo y menudo proyecto tan bonito para hacerlo extensible en todo el territorio nacional porque hay muchísimas personas que necesitan que nuestros alumnos le echen una mano cuando en los servicios complementarios de salud. Al gestionar, al hacer, porque eso es una verdadera petición que hay en el mundo. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Campeones. Bueno, enhorabuena, Beatriz Alba Raya, ¿estás por ahí? Sí, pero mi compañera Alba, que es la creadora del proyecto de la idea tal, le cedo la palabra porque... Pues nada, enhorabuena. Bueno, lo primero, muchas gracias porque es verdad que todavía estábamos ilusionados con el premio, pero en realidad es verdad que entiendo que todos mis compañeros tendrán la misma opinión y es que en realidad el verdadero premio ha sido la formación, esas horas que hemos tenido de entrevistas, de congresos, de conferencias, que ha sido lo que verdaderamente nos ha dado esa formación para el año que viene y para poder llevar a cabo esos proyectos intermodulares y aprender y poner en común todas las ideas que teníamos. y es verdad, como ha dicho Juan Antonio, pues bueno, una de las cosas más importantes de este proyecto era el aprendizaje por servicios que es algo que encontramos bastante carente en nuestros alumnos que se centran tanto en lo teórico que se olvidan que tienen una función muy práctica para y por las personas que van a recibir esa formación en nuestro caso como sanitario pues para los pacientes y sobre todo pues esos colectivos vulnerables que no reciben el mismo apoyo por parte de la sociedad y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, muy bien hablado, yo también te aplaudo, muchas gracias y bueno, la verdad que se agradece vuestras palabras y bueno, ahora diré una exclusiva, ¿vale? Y sobre todo que agradecéis sobre todo el trabajo que se hizo aquí y desde aquí también agradecer a Pablo que está ahora mismo también en evaluaciones que no ha podido estar por el tiempo que os dedico y por ese trabajo tan espléndido que hizo de mentor y que os ha hecho que salen estos proyectos tan tan bonitos. Deciros también, bueno, antes de decir el primer premio que vamos a recopilarlos y en esos proyectos en un, vamos a intentarlo hacerlo en un archivo conjunto para ponerlo a disposición de todo y de todas para que veáis también el resto de los proyectos y vamos a trabajar en ello para que lo tengáis lo antes posible, ¿vale? y bueno, ya me callo y vamos con el primer premio que lo va a dar, no sé si está Miguel y si no lo dará Daniel Guzmán, que estáis por ahí. Estoy yo por aquí, no sé si se me escucha. Se te escucha perfectamente, amigo. Me escucha perfecto, vale, genial. Pues nada, Daniel, todo tuyo, tú tienes que decir el primer premio. Tengo yo el placer de dar el primer premio de este congreso inverso a un proyecto que fomenta tanto la solidaridad, perdón, como la sostenibilidad y la responsabilidad social y el primer premio ha sido para Transesteo del IES Miguel Romero Esteo de Málaga. Bueno, pues enhorabuena, Marta Díaz, ¿estás por ahí? Marta, ¿alguien del Romero? Que no sea. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿La experiencia? Muy bien, muy contentas. Muy contentas. Sí, nos ha pillado a cada una en un sitio porque tenemos la población dentro de una horita y pico y estamos separadas ahora mismo, pero muy contentas. Estamos separadas pero somos un equipazo. Bueno, pues enhorabuena, soy el primer premio y bueno, también agradecer a, como hemos dicho, a todos y a todas por participar y por formar parte de este congreso inverso. Y bueno, como he dicho, todos ganamos en todo esto y todos intentamos evolucionar y aprender y si Dios quiere, que ya lo hablamos ayer con Caixa, haremos el primer congreso Innovaprofes presencial el año que viene. Con lo cual, tenernos en cuenta tanto a FIP Innovación como CaixaBand Dualiza porque os informaremos de cuando haremos ese congreso presencial con la idea de trabajar como hemos trabajado en proyectos y con la idea de hacer algo práctico, ¿vale? Para de cara que ustedes podáis utilizarlo como docentes. A partir de ahí, FIP Innovación no para en el 2024-2025. Estaremos ahí al lado sufriendo con vosotros la dualización y simplemente deciros que no estáis solos, que tenéis aquí a FIP Innovación y a CaixaBand Dualiza para ayudaros en todo lo que haga falta, en cualquier duda, en cualquier consulta y que os animamos a que tanto vosotros como vuestros alumnos pues os apuntéis a todas esas locuras que hacemos como dice Juan, pero lo hacemos con el bien de eso, de mejorar, de traer las empresas y el mundo de innovación a los centros, de que todos aprendamos y que tengamos herramientas. Nada más, no sé si alguien quiere decir algo para despedir. Yo que si no hubiera loco el mundo no giraría. Daros cuenta de que no todo el profesorado, no todos los alumnos, no todas las empresas, pero gracias a que hay una masa crítica de gente como vosotros que hace locuras, se atreve y se mete como el caso de Noemi que tiene ese lema de yo no le digo no a nada, pues no a nada es peligroso, pero bueno, mientras que pueda vivir en el límite del peligro, es genial. Así que enhorabuena a todos, yo me hubiera gustado que hubieran ganado todos, pero no ha sido posible. La culpa la tiene el Calvas, que ya conocéis. Bueno, pues nada, mil gracias, que tengáis muy buen verano, que cojáis mucha energía y que nos vemos en septiembre o antes, quién sabe. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.